MIKEL TUBE MIKEL TUBE Hola amigos Bienvenidos a MIKEL TUBE En el video de hoy jugaremos A CARDENO BAM BAM Y ya podemos ver que aqui hay una sala secreta Hay un caramelo ahi El reloj obviamente Uy en la pizarra nos salen tareas no? Proteger a la reina, esconderse Y proteger al cetro No hemos protegido a la reina Nos hemos escondido y ahora que haremos Proteger el cetro Esto por aqui vamos Vale es verdad Bajamos con el ascensor Raros ahora nos esta soltando una charla Para que practicamente toquemos El boton este de aqui y abramos esta puerta Porque las demas puertas como podéis ver No se pueden abrir Tarjeta, tarjeta, tiene que haber por aqui alguna tarjeta No se si vosotros la veis Ah mira el capitán feeders No me da este tarjeta Ah mira esta aqui no es esto Vale blanca Santa menos 5 Flor menos 5 Que estamos en el capitulo 6 Y el capitulo 5 no ha salido No se si Habéis escuchado eso? Ese ruido? Que raro no? El capitulo 6 es este El 5 no ha salido No se porque a lo mejor se ha bugueado o algo Y hemos aparecido Si tu pasa delante ranos Una zona muy oscura con farolillos Paro Se han apagado las luces corre Si tu corre a la puerta aquella de allí A la luz Vale vamos para allá Muchas gracias ranos Y ahora nos tuvimos que ir en el ascensor Y ahora estamos aqui Claramente Ranos Que hacemos aqui? Mira que casa mas bonita ranos No se la tuya no? Límite de velocidad 15 km por hora O 15 millas Porque claro esto es Estados Unidos Que tenemos por aqui una casita Vaya puerta mas chula no? Como? Dice que no No extraña este lugar Que hay por aqui? Vale el cetro El cetro es esto no? Esto es de la reina El cetro se refiere a la varita esta no? Creo que si No lo se Que la reina en los dibujos Creo que por aqui hay uno Que si mira En los dibujos aparece con el cetro este Pero en el anterior capitulo no estaba Así que seguramente en este capitulo Estemos buscando este cetro Y los bichos estos a saber lo que son Salieron en el capitulo No los vimos Salieron disparados Del rayo ese seguramente Y esto de aqui tiene pinta de parkour Si Vamos a saltar por aqui tranquilamente Vamos a pegarnos aqui lo maximo posible Vale Y ahora Vale Por lo bien que se me da a mi los parkours sabes? Que me caigo Creo que es saltar aqui arriba Efectivamente Pasamos Por aqui Y subiremos a estos palos de aqui seguramente Cuidado ahí arriba Si muchas gracias Me has asustado Voy con cuidado No me voy a caer Vale Uy que susto Vale Aqui Y hemos llegado A una sala Y esto Ay mira Que es esto Que es eso? Ese bicho Muévete Que no me puedo mover Es una Es una vaca Voy 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 Pero que es eso? No me digas que ahora me tengo que hacer todo el parkour de nuevo Esto no tiene sentido No se ni que he agarrado Eran como unas bombillas raras Me ha atacado Me ha atacado una vaca con falda Que sera lo siguiente Un helicóptero con cara de mando A ver Donde estamos? Vale Hemos vuelto aqui La vaca Ya no esta Vaquita Esto es un libro Ha cambiado Antes eran como unas bombillas Con Estas raro Estas raro Gracias Muchas gracias por el apoyo Uy mira una camita Que chula Con un cubo Por si claro Por si en la noche En vez de ir al lavabo Pues puedes hacer tus necesidades ahí Espérate Llego desde aqui He activado un boton desde lejos Le he tirado la tarjeta y me ha vuelto a la tarjeta Esto es lo que hemos pillado no? Pero es que la vaca me va a atacar Vaquita Tu juguete esta ahora Equipado con una fuente de luz Tu juguete El drone Me voy rápido Estas raro Vale muchas gracias No hace falta Puedo soltar no? Tu juguete esta equipado con luz ahora Osea el drone Ahora podemos ir con el drone a cualquier lado Bambalena? Oye compañero Por casualidad sabes algo de alguien Que engaña a otros? Esta dama afirma que Que alguien la ha secuestrado y la ha encerrado Que han secuestrado a Bambalena? Mi instinto nunca se equivoca Aaaaah La han cerrado a alguien que es muy guapo Porque la ha encerrado el Mira lo que gracioso es Mis alumnos son responsables Vale? Son mi responsabilidad Ah yo era su alumno es verdad A ver que Stinger Fristel te transporte allí Uh Aquí Bueno vale Vale Eh Aquí nos están contando la historia Para que salgamos vivos de esta Hombre Con ese Hay que pensar que si o si vamos a ganar Vamos a salir de aquí Eh Sigue El poste Los postes de luces Utiliza el juguete El drone Ah míralo Ahora lleva luces Que chulo Míralo Claro que si droncito Y hay que seguir la luz Yo creo que tenemos que ir a aquel punto de allí Claro Estamos yendo por en medio de los farolillos Entonces hay que tener cuidado Que no se choque el drone con los farolillos Porque si no nos va a tocar maniobrar con el drone Y que pereza no Vamos por aquí Tranquilamente Sin que nos ataque nada Vale drone Seguimos pa'lante Le cuesta eh al drone Le cuesta Uy Que me van apareciendo las farolas de cerca Y me voy pegando sustos Creo que por aquí Por aquí Ya tenemos el poste de luz Uy Del moms Que Bueno los niños ahora se están mandando notitas Oh Ya hemos encendido la luz Tranquilamente Nos podemos ir O Ah mira ves una valla Estas puertas Vale Vamos a abrir las puertas Todas Por si Acaso Vamos a abrir todo Claro que si Y entramos en una sala enorme Y esta pedazo pizarra Wow Pues mira más de un profe mío le gustaría tener esta pizarra Porque no vean lo que escriben eh Escriben ahí de todo Esta sala Mira tenemos aquí luz verde Sillas Que vamos a jugar Juego de las sillas con los monstruos ahí Vamos a dar vueltas No no Estos son los colores Star here Comienzas aquí Vamos a intentar descifrar Esto que son como unos focos Mira si tengo un foco que es igual Star here Vale Osea comienzas aquí Va por orden Y aquel igual Las sillas Espérate Que hay que hacer aquí Turquesa Turquesa Vamos a investigar todo Antes de comenzar ya a resolver puzzles Sin poder resolverlos Esto se puede mover Madre mía de cosas que hay por aquí Y mira y aquí hay otra Pero este será para la taquilla Hay algo en la taquilla No se puede ver nada Ah mira y ya comenzamos con los sectores Estamos aquí en el sector de introducción Bueno ¿Tenemos la llave azul? No, no Necesitamos una llave azul Ponte tú a buscar ahora la llave azul Sabes dónde está Pero... Claro ¿Dónde están las llaves y todo? Ah mira ahí hay una ¿No? Vale Menos mal Estaba yo como un loco buscando por todos lados las llaves Y estaban ahí Vamos a abrir aquí tranquilamente Vamos a entrar va Entramos El drone Uy El malo Este era el malo del anterior capítulo ¿Y? Ya se ¿Han ido? ¿Ya se han ido? ¿Quién? No te preocupes Yo no voy a hacerte daño Bueno, el anterior capítulo me quería pillar ¿Sabes? Y ha hecho bastante daño Oh mira los está arrepintiendo Es consciente de que ha hecho daño y quiere intentar ayudar Dice... Y ahora está diciendo que lo perdonemos básicamente Que va a intentar compensar lo que hizo Está aquí por el interruptor Vale Un interruptor Vale Un interruptor no sé qué tipo de interruptor nos ha dicho que está aquí Esto No mira, unos cascos para el drone que chulo Vale Y ahora se han encendido las sillas Y ponte tú ahora a poner códigos Vamos a ver Eh... Vamos a ver si funciona ¿Sabes? Primero yo creo que hay que buscar estas sillas Esta... Esta mesa Y... Pulsar, luego está otra mesa Pulsar, esta... Y así todo el rato La primera hemos dicho que es esta, ¿no? Vale Se enciende en verde Es verde Así que esperemos que sí Un fuerte y un flojo Que es esta Vale Dos medios Y... Es esta Porque están los dos medios juntos Vale Cuando digo medio, fuerte o flojo Hablo de la tonalidad No del color Esta Y por descarte Queda esta, ¿no? Dime que es así Oh, se ha encendido la luz verde Vale Entonces Esta será la azul Que vamos a... Buah Nos toca poner códigos ahora A punta para Vamos a ver Vale Media junto Bien Vamos bien Ahora vamos por el tercero Que es fuerte, flojo, fuerte, flojo Que es esta Bien Y por último Flojo Medio, flojo Bueno La última por descarte Y efectivamente Se nos enciende la luz de color azul Y aquí tenemos la luz de color roja Que espero que ya sea la última Tiene pinta de ser ya la última A ver Compañero Me podrías estar ayudando En vez de perseguirme con tu mirada Ayúdame, ¿no? Me das algún botoncito Aunque sea Y... Por último, ¿no? Por descarte ¡Perfecto! Ya tenemos la luz roja Y... Hay que ponerlas Todas las luces ahí Creo que sí, ¿eh? ¿Y qué es esto? Es como una sala de cine, ¿no? Tiene pinta Mira las letras Van... Van... King Garden Rey de la guardería Creo que pone... Azul Espérate Porque el azul está abajo Vale, el verde Vamos a moverlo para allí Hay que ir moviéndolo, ¿no? Mira las letras Claro, entonces Todas se fusionarán En el... En la pizarra gigante Y entonces veremos una película Tranquilamente, ¿no? Sin que nos ataque nada Vale, genial Y vamos a ir a por el azul Vale, lo movemos para allí Un poquito más Y ahí estaría, ¿no? Tenemos que escondernos Entra aquí ¿Qué dice? Pero si yo quiero ver la peli Tres... ¿Qué pasa? Pero si yo quiero ver la peli Tenemos que esperar Se está reproduciendo fuera un vídeo Hay que esperar... No digas nada ¿Pero qué hay? ¿Hay un bicho ahí fuera o qué? ¿Y esa voz de quién es? ¿Bambán? ¿Y si te ocurre abrir la puerta? Uy... ¿Podemos abrir la puerta? ¿La abrimos? Entra, niña ¡Ay! ¡Un bicho! ¡Qué susto! ¡Madre mía! ¿Y el bicho ese? ¿Qué son los nuevos monstruos? ¡Ay! Con razón decían que no abriera Pero es que a mí... Me daba la vidilla esa Digo... ¡Abro o no abro! Me... Me está diciendo que es bueno Y el otro me dice que es malo Pero... Bueno... No pasa nada ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar allí... Otra vez Y he empezado desde arriba, ¿sabes? ¡Qué velocidad! Vale... Hemos entrado... Tranquilamente Ahora no vamos a abrir nada Hasta que termine el vídeo de fuera Así que... A esperar Hay que tener cuidado Ni se te ocurre abrir la puerta Tranquilo Ya no la voy a abrir Abre No... Nos vamos a quedar aquí ¡Abrir! Uy... Que va a tomar la puerta ¿Pero dónde va? ¡Cúbreme, hijo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Que me va a entrar! Se han encendido ya las luces Creo que ya ha terminado el vídeo Sí, tiene pinta Deberíamos volver al lugar donde viniste Vale... ¡Ah! Y quiere presentarse ante el sheriff Para decir que ahora es bueno, ¿no? ¡Uy! ¿Y esto? ¡Botón gigante! ¡Wow! Abrimos la puerta tranquilamente Y el bicho ese creo que ya se ha ido Pero a saber cómo ha entrado Al igual es el toro, ¿no? El toro ese bailarín que nos ha atacado antes Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque... ¡Uf! No quiero que me vuelva a atacar ¿Qué? ¿Podemos ir por aquí? ¿Drone vienes? ¡Ah, no! Ya se encienden los farolillos solos ¡Ah! Porque le hemos dado al botón aquel, ¿no? Vale, vamos tranquilamente Bueno, tranquilamente Este que va muy lento, no veas, ¿no? Bueno, vamos por aquí Creo que tiene pinta que si vamos a sitios muy oscuros El bicho ese nos va a atacar El caracol ese Pero... Miedo me da del de la voz Porque ese no... El caracol que ha entrado no era la voz Era otro Tienes muchas agallas para... B... Bittergitter se llama Mira ¿Quién es? Mi compañero que ha luchado contra el crimen Resulta que ha estado trabajado con un criminal ¡Yo! Ahora se cree que lo hemos traicionado Pero si me he encontrado ahí que me ayuda un poquillo de nada y ya está Ustedes deberían irse Su destino aquí no será mucho mejor que su destino allí fuera ¡Traviesos! Cuidado, ¿eh? No se llaman traviesos Necesitamos compañeros ¡Uno! ¡El caracol ese! ¡Mira el caracol! ¡Que lo ha atacado! ¡No! ¡No! Te... Te voy a salvar ¡Vámonos de aquí! Pero si yo... Bueno... Uno va a salvar al... A la bambalena Nosotros nos vamos... ¡Mira el capitán Fiddles! ¡Buenos días capitán Fiddles! Y yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando después de este ataque del caracol Así que si os ha gustado el gameplay de hoy de Garden of Bamban Me he dado algún sustillo bueno No olvidéis darle al link al me gusta y al compartir ¡Adiós! 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 ¡Adiós!